23 años de vida absolutamente normal, en un colegio cualquiera como todos los demás y hace 3 años trabajando en una empresa telefónica cumpliendo con diversas exigencias, horarios y todo lo que ello implica. Sin embargo, hace un par de días, con solo una frase, Nicolás Moreno retrocedió años y años de trabajo psicológico, intentando aceptar que podía hacer lo mismo que el resto, pese a tener habilidades diferentes. El 22 de diciembre fuimos a comprar a la tienda La Polar, por iniciativa de él, porque quería comprarse una ropa para su celebración de su cumpleaños y unos regalos para su hermano, y al momento de pagar, la cajera le dice, no, usted no puede comprar porque tiene su tarjeta bloqueada. ¿Por qué tiene la tarjeta bloqueada? Le preguntamos nosotros. Porque él tiene síndrome de Down, tiene que tener un certificado médico. Según un comunicado emitido por la multitienda La Polar, efectivamente se le negó la compra por la falta de acreditación física de una tarjeta bancaria que respalde la apertura de cuenta en dicha tienda. Ello aún cuando Nicolás ya había comprado en este y varios otros locales sin tener ningún problema y con todas sus cuentas al día. Fue a hablar con su jefe, no sé, ella dijo con la central, y decir, mira, aquí traigo la solución, le vamos a dar un cupo de 35 mil pesos. Entonces, eso también es una contradicción, porque si él no puede comprar porque tiene síndrome de Down, ¿por qué le van a dar un cupo de 35 mil pesos si sigue teniendo síndrome de Down? Además, en el mismo documento se detalla que no existe ningún artículo dentro de la política de la empresa que prive o limite a personas con capacidades especiales a ser clientes de la compañía. Afirmación que entonces pone en duda el por qué la especificación en el historial comercial del joven donde dice claramente cliente con síndrome de Down. Y le dice, mírame la cara, a mí se me nota que tengo algo, a lo mejor yo soy una persona esquizofrénica, a lo mejor soy una persona deficiente mental, pero Nicolás tiene la desgracia de tener los signos de síndrome de Down en su cara, y esa es la base de la discriminación. O sea, a él por su cara lo discriminaron, porque una persona autista es más incapaz tal vez que el Nico de llevar un trabajo, de ser responsable, de pagar sus cuentas. Pero como a él no se le nota, no le van a pedir un certificado médico. Aún estudia la posibilidad de acogerse a la ley antidiscriminación, aunque su mayor preocupación es la salud y estado anímico de un joven que con solo una frase decidora, hoy siente que definitivamente no es parte de esta sociedad. Bueno, aquí es bueno abrir una discusión con estos temas, que generalmente son un poquito tabú, nos quedamos hasta la discriminación, pero hay tantos otros temas que hablar con personas que pueden tener síndrome de Down u otros. Hay un cuento aquí, se trata de La Polar, recordemos que La Polar tiene toda una crítica encima por haber hecho repactaciones unilaterales. A lo mejor lo que ellos pretenden, y no fue la mejor forma de decirlo, porque esa es otra cosa, es decir, sabe qué, si hay una persona que tiene síndrome de Down, nosotros preferimos que esta persona se sepa que puede comprar y que no vaya a pasar que encuentren que hay una violación a un código ético, decirle, sabe que compre todo lo que quiera y después se lo cobramos a alguien. O sea, yo abro la duda en esto y creo que son temas que hay que conversar como sociedad. ¿Cuántos derechos tienen las personas que pueden tener síndrome de Down? ¿Qué pasa con su futuro cuando llegan a ser adultos? ¿Pueden vivir solos? ¿Se pueden casar? ¿Pueden tener hijos? Son temas que no se tocan muy profundamente. Pero la tienda le había extendido la tarjeta. Es que le había extendido en algún momento. Tenían el antecedente, el joven ha comprado, ha apagado su cuenta, ¿por qué? Lo que pasa es que, ojo, La Polar tiene algo encima ahora que le hace ser, me imagino yo, muy cuidadosa respecto a quién puede estar comprando o no. A lo mejor hoy día se pone más estricto. Tenía tarjeta bancaria cuando abrió la cuenta en la casa comercial. Entonces, yo diría que es discriminación, nomás por el prejuicio, el susto que nos va a pagar. Más bien, yo creo que se estaban defendiendo más bien, más que preocupados de los demás. Pero bueno, no sabemos, estamos especulando sobre el caso. Yo creo que es un buen tema para discutir, para abrir.